¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en las puertas de otro cementerio de la provincia de Jujuy En este caso el cementerio de la Ovejería en Monterrico Es un cementerio chiquito que no sé la verdad de qué tiempo data Pero hubo una noticia muy impactante sobre este Que es una familia que vino a visitar a sus difuntos A su padre recientemente muerto Y cuando fueron al entierro no había ningún cajón Se habían robado el cuerpo y por ende el cajón Así que bueno, vamos a buscar a ver si está este cementerio Por lo que vamos a este entierro, perdón Por lo que vimos ya en los cementerios que recorrimos Los cementerios chiquitos son los más cuidados Quizás por el espacio Mientras que los cementerios grandes están por sectores mucho más descuidados Vamos a ver qué tal está este cementerio Como ven el cementerio está ubicado al lado de una calle que conecta barrio con barrio Y lo que me han comentado a mí, gente que vive acá Es que por la noche La gente cruza el cementerio Este cementerio es de lo poco que está abierto todo el día ¿Por qué? Porque la gente necesita ir de un lado al otro De un barrio al otro Entonces utilizan este corte Que es el cementerio 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 Ahora, vamos a ver qué tal ¿Por qué? Aprendimos el humor para cada día Enseguimos la primera campaña De esta noche ¿Por qué? Los médicos Ya podré se identificar En el sepulta Todo puntual Y actualizar el trato Digamos que avanzar ¡Sinco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!